Hola, buenas tardes, bienvenido a Winnie Burger. Dígame. Pues no hay algo de... de comer. ¿Hamburguesa? No, a ver, te voy a pedir un cocido. ¿De pescado, de carne o de pollo? ¿Hamburguesa, Jaime? ¿Hamburguesa? ¿Cuántas? Tres. Tres hamburguesas. ¿De pescado, de carne o de pollo? ¿De pescado, de carne o de pollo? De pescado... ¿De? ¿De pescado? ¿De pescado? ¿De pescado, tres? ¿Y de pollo, cuántas? Otras tres más. Tres de pollo. ¿Patatas? ¿Patatas? ¿Cuántas? Otras tres. Tres de patatas. ¿Grande, mediana o pequeña? ¿Grande o la...? ¿Cómo la quieres? Mediana. ¿Mediana? Ay, ahí no ha estado muy este. Venga, mediana mismo. Tres de patatas, mediana. ¿Refresco, agua, Coca-Cola, Fanta? ¿Agua, Fanta o Coca-Cola? ¿Qué quieres? Las tres. Agua. 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 Coca-Cola. A ver. ¿Ensalada? ¿Ensalada? ¿Cuántas? Tres. Tres. ¿De la huerta, de pepinillo, de atún? De atún. De atún. Tres entradas de atún. Tapa del mes. ¿Tapa del mes? ¿Cuántas? Tres, otras tres más. Tres tapas a mes. ¿Nugues de pollo? Estás, hijo mío, como para recetarte unas pastillas para abrirte las ganas. Madre mía. ¿Nugues de pollo? ¿Nugues de pollo? ¿Cuántos? Venga, otros tres más. Seis, de doce o de veinticuatro. Los de veinticuatro, los que más tengan. ¿Salsa picante o barbacoa? Las tres, también, venga. ¿Falsa picante y barbacoa? ¿Pastel de manzana? Estás tú a falta de pastel de manzana. Venga. Pastel de manzana. Ya está. Que me arruina mi nieto. Venga, eso mismo. Hoy vamos a tener aquí... Vamos a comer hoy. Vamos a merendar a gusto. Eh, que además te va a invitar tu abuelo, pero, che, desprendeamente, sin esperar a cambio. Ya verás. Ya verás. Dos. Tres. No tratas. No, déjame, Dios. Tres. Verde, no te voy a decir una cosa, Jaime. Comes más siempre con los ojos que con la boca. Te pasa eso siempre. Es una hamburguesa. Te ansias. Te ansias, Jaime, te ansias. A ver, a ver, si se va a quedar la mitad. Me pongo otra bandeja. Uy, perdone. Venga. A ver. Jaime, déjame... Espera un momento. Vamos. Siéntate aquí. Venga. Que te trae el abuelo ahora mismo. ¿Nada más? ¿Eh? ¿Nada más? De momento esto. Ya iremos. ¡Oye! Tomás. ¿Qué pasa? Te está buscando a todos lados. En el bar de Pepe, en todas partes, te está buscando. ¿Dónde estás ahí con el nieto? Tomás. Que estáis celebrando un cumpleaños, Tomás. Estamos aquí de merienda. Perdone. Cinco mil ochocientas y noventa. ¿Dónde estás, Jaime? Jaime. Pero momento, que es que no he oído. Yo que como patrán no oigo... Cinco mil ochocientas y noventa. ¿Qué tonterías tienes? Venga. ¿Qué ganas de bromeo? Venga, anda. 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 Venga, Jaime. Vamos a liarnos aquí como quieras. Tu Coca-Cola. Aquí. Y patatitas. Perdonen, señores. Me tienen que abonar cinco mil ochocientas noventa. ¿Qué? Pero si no hay mujeres en el bar. ¿Qué? Es que no estás oyendo lo que te están diciendo. ¿Oye? Yo es que para atrás no oigo nada. Por favor, señorita. Me tienen que abonar cinco mil ochocientas noventa pesetas. No sé, se oye la radio de fondo ahí, no sé. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo vas a pagar o qué? Me das un poquillo, Jaime. Parece modo mentira. Quitándole al muchacho... Quitándole al muchacho su bebida. Que me ha invitado a ver zaga. ¿Cómo, cómo se aprovecha? Está muy guapo. Cinco mil ochocientas noventa. ¡Venga, hombre, ya! ¡Tira! Pero yo no sé dónde quieres que vaya. ¡A pagar! ¿Dónde vas a ir? Pero si ya lo he hecho antes de salir de casa. No lo sigas aquí. ¿Venga? ¿Pero qué quieres que aquí? ¿Está bueno eso, hijo? Dame una patatilla, hombre. El nieto que tiene es mejor persona que tú. Mejor persona que tú, que eres un uraño. Y un agarrao. ¿Tendrás valor a decirme a mí eso? ¿Tendrás valor? Pues no es un uraño. Y un agarrao. ¿Es un agarrao a tu abuelo o no? ¿Vas a pagar o no? ¿Es un agarrao a tu abuelo o no? ¿No es un agarrao? No. Lo tienes enseñado. Lo tienes enseñado. Me tienen que abonar 5.890. Yo no sé. Podéis bajar la radio que está molestando ya, hombre. ¿Pagas o no pagas? Ya te lo digo en serio. ¿Pagas o no? ¿Pero qué voy a pagar yo, muchacho? No tienes... ¿Qué quieres que te pague yo la fiesta de tu nieto? Tendrás cara, Tomás. Tienes... Tienes... Si esto todo es tuyo, yo no consumiré nada. ¿Tienes menos detalles? A mí todas estas tontas no me van. Menos detalles que el salpicadero en un triciclo. No. ¿Pagas o no? Tomás, ¿cómo voy a pagar yo algo que no voy a comer? Pero tú tienes muchas caras, muchacho. Mira, me da igual. Me da igual. Ya me has hinchado. Para que veas que soy un tío desprendido. Desprendido. Jaime, ¿tienes ahí lo de tu hucha? ¿No lo tienes? Tengo una hucha de pesetitas en mi casa. En tu casa pueden estar bien. ¿Sois los dos? Los dos igual te agarraos. Me da igual uno que el otro. A mí no me hables más nunca ninguno. Pero bueno, Tomás. ¡Eh! ¡Ninguno! Pero Tomás que... ¡Ninguno! ¡No me hables ya, hombre! ¡No me hables! ¡No me hables más! ¡Esto no se da! ¡A tu abuelo! Pero muchacho, ¿cómo te vas a ir a dejar aquí a tu nieto? Pero bueno, colgado con una cuenta de 5.000 pesetas y deja al nieto en prenda. ¿Habráse visto, tío, agarrado? A ver, ¿qué quiere esta? Estás por 10.000? ¡Gracias!